Bien, les cuento que además de Rodrigo Rey Rosa está Martín Ken por su espectáculo también en el estudio. Les cuento que todos los años el curso que hay en el San Martín, que iba los miércoles a partir de las 7 de la tarde, este año va a ir a las 11 de la mañana, de 11 de la mañana a 12 y media por cuestiones de trabajo. Están todos invitados, tienen que ir al hall del Teatro San Martín, no hace falta tener experiencia previa ni nada que se le parezca y a notarse como todos los años. En el Teatro San Martín, corrientes al 1500, aprender a mirar cruces entre literatura, teatro y cine. Vemos la nota con Sergio Cheyheb. Preste atención a lo que dice sobre el lenguaje, sobre la realidad. Me gustó mucho escuchar a Sergio, un excelente, excelente escritor. Vemos la nota. Sergio, en la experiencia dramática uno encuentra dos personajes centrales, Rose y Félix, y una ciudad. Sí. Y recuerdos, percepciones. ¿Qué podés decir de esta tu última novela? Bueno, en primer lugar, la ciudad a la que te referís es una ciudad como un poco difusa, como un poco flotante, en la que está presente un poco Nueva York y un poco Buenos Aires. Y también ideas acerca de la ciudad que cada uno tiene, ¿no? La ciudad, así como idea abstracta, sin ningún referente físico, es como una especie de dimensión social, como una dimensión ciudadana, es como una especie de modo de vida que incluso la gente que nunca vivió en una ciudad conoce y quiere, por la que quiere pasar, ¿no? Entonces, la ciudad es como una especie de, como de sueño colectivo, ¿no? En el que se mezclan un montón de experiencias e ilusiones y que en el caso de mis libros y específicamente en el caso de la experiencia dramática me parece que me brinda como el escenario un poco artificial en el sentido de fabricado y el escenario un poco admitido por todos, donde estos dos personajes, Rose y Félix, se recortan como si fueran también personajes teatrales, ¿no? Porque son un poco autómatas y un poco reales, digamos, ¿no? Sergio, en la experiencia dramática encontramos algunos temas muy fuertes, por ejemplo, los recuerdos, cómo percibimos la realidad, de qué manera podemos apresar la realidad, ¿cómo lo ves? Bueno, los recuerdos para mí, los recuerdos a mí no me interesan para ser recordados, en el sentido de que no me interesa una literatura que sea fiel a los recuerdos y que les rinde atributo al hecho de recordar. Más bien me interesa el recuerdo como una especie de experiencia del pensamiento, experiencia de la conciencia, ¿no? Hay recuerdos que nos sobrevienen sin que los esperemos, hay recuerdos de los que no podemos liberarnos, digamos, ¿no? Hay recuerdos de los que somos esclavos y hay recuerdos frente a los cuales nos sobreponemos, recuerdos que dirigimos y recuerdos que evitamos. Entre toda esa gama de vínculos que hay entre nosotros y el recuerdo me interesa precisamente eso, ¿no? Cómo uno se vincula con el recuerdo y puede llegar a construir con los recuerdos discursos, ¿no? Fíjate que en la experiencia dramática Rose no es la mujer de Félix. Rose tiene un marido y alude a este marido y este marido está presente y a la vez hay un hermano de este hombre que está enfermo. ¿De qué manera en la experiencia dramática trabajan, se hacen visibles los personajes secundarios? Pues yo creo que se hacen visibles de una manera un poco teatral, como también anuncia en parte el título, ¿no? La experiencia dramática alude a la experiencia dramática en el sentido de problemática, traumática, difícil, sufrida, etc. Y también alude a la idea de experiencia dramática como experiencia escénica, teatral, como representación plástica, física, ¿no? Entonces, estos personajes secundarios, ya sean reales dentro del libro, como, no sé cómo decirlo, como irreales dentro del libro, como la esposa de Félix, tienen ese carácter, ¿no? Tienen ese carácter de personajes secundarios desde el punto de vista teatral, pero que poseen también un rol dramático en el sentido de que vienen a representar ese otro carácter de la experiencia dramática como es lo problemático y lo traumático, ¿no? Ya desde el título, en tu novela hay una idea de la vida como un escenario teatral, un gran escenario teatral. En este caso, la ciudad es el escenario teatral. Hablemos de... detengámonos un poquito en este punto. Es como una especie de idea rectora y es como el leitmotiv que dirige un poco la novela, ¿no? En el sentido de que muchas veces a mí los títulos me permiten anunciar el leitmotiv del relato, de la historia, ¿no? La experiencia dramática es de alguna manera algo que nos constituye en el sentido, ya te digo, en el sentido dramático, porque estamos constituidos también por nuestros sufrimientos, pero también nos constituyen en el sentido de que aún en los momentos más naturales, entre comillas, cuando estamos con las personas más cercanas a nosotros y respecto de las cuales sentimos que estamos en plena confianza, también en ese momento estamos actuando, ¿no? También en ese momento estamos representando algo, porque si no estuviéramos representando algo, hasta las cosas más intrascendentes de la vida cotidiana, y desde esas y las más formales, es como que la comunicación no se podría establecer, ¿no? Entonces hay como una especie de escenificación, aún cuando sea inocente a la que estamos condenados. Condenados en el buen sentido de la palabra, ¿no? Por eso es tan importante la forma, supongo. Absolutamente, claro. Por eso es tan importante la forma, y por eso la forma dentro de la novela permite pensar en la forma como algo fabricado, digamos. Es como, por momentos me parece que es como una novela que está en contra de la espontaneidad, está en contra de la espontaneidad en el sentido de que muchas veces se asimila la idea de espontaneidad con cosa verdadera, con verdad, con autenticidad, ¿no? Y me parece que a veces ocurre lo contrario, ¿no? Que somos más falsos cuanto más espontáneos somos, y menos falsos, entre comillas, cuanto más dominamos, cuanto más frenamos a la espontaneidad, ¿no? Fíjate que el estilo, el estilo de un escritor es la forma. Vos sos un escritor, para mí, muy importante por tu construcción formal. Gracias. Por tu forma narrativa, algo que muchas veces está desechado en la literatura contemporánea. Muchos lectores quieren que les cuentes muchas cosas. Lo único que importa en la literatura es el cómo, en mi opinión, el cómo contás. Pero en la vida, esto que vos decís, también. Es decir, un ser humano es una construcción formal. Y es esto lo que defiende. Sí. Bueno, yo creo que en los libros míos también se cuentan muchas cosas. Lo que pasa es que no se cuentan muchas cosas en un sentido lineal, o de secuencia, o de avance de la acción, o a partir de la idea de querer resolver la intriga. En fin. En las novelas mías no se va a encontrar quién ha sido el asesino, ni cómo termina un conflicto, etc. Sino que ocurren muchas cosas, pero de una manera como más, ¿cómo decirlo?, corpuscular, ¿no? Como más fragmentaria, ¿no? Entonces hay un sistema, como un universo de alusiones, organizados alrededor de anécdotas, o anécdotas aparentemente tangenciales, difusas, que van construyendo un clima, ¿no? Para mí es esencial el clima. Y en relación con el clima es esencial también lo formal, digamos, la frase. Yo muchas veces utilizo frases un poco largas, ¿no? Porque me parece que de lo que se trata es de traducir una forma de pensar. Para mí la literatura es la traducción del pensamiento, ¿no? Entonces muchas veces uno tiende a pensar no en frases breves, sino en frases largas. Uno tiende a tener pensamientos complejos porque la realidad es compleja, ¿no? Biot-Cazares decía algo muy breve, quizás un poco esquemático, acerca del estilo de lo que es el estilo de un escritor. Pero creo que, pese a la brevedad, era bastante certera la frase suya. Y decía que el estilo de un escritor es la relación que tiene con el lugar común, ¿no? Con la frase hecha. O sea, nosotros tenemos que el lenguaje de todos los días, el lenguaje de la comunidad, está construido alrededor de frases comunes. Y no, no podríamos comunicarnos, ¿no? La frase común, el lugar común de la lengua, por ejemplo, saltar como por un resorte, ese tipo de cosas, es algo a lo que habitualmente el escritor le escapa, ¿no? Porque cuanto más uses lugares comunes en la lengua, menos densidad y menos textura tiene lo que escribís, ¿no? Porque no se conoce muy bien el significado, porque termina teniendo un significado como muy chato, ¿verdad? Pero es esa chatura, precisamente, esa chatura de la lengua a la que todo hablante de la comunidad está condenado para hacerse entender, la que, con la diferencia que el escritor establece respecto de eso, marca su estilo. Entonces, eso, vio el Cazares que tenía un vínculo muy inteligente y también de mucho talento, muy sutil, con la lengua hablada, tanto es así que él crea como una imagen de lengua hablada de Buenos Aires y de la Argentina, me parece que lo vio muy bien, ¿no? En el sentido de que el estilo es esa diferencia, ¿no? O sea, vos tenés la lengua del escritor, la restás, la lengua de la comunidad en términos de lugares comunes, frases hechas de la lengua y el resultado de esa resta es el estilo. Qué interesante, porque me pregunto qué ocurre o cómo hace un escritor cuando un personaje habla únicamente a través del lugar común, cuando la lengua se convierte casi en un hecho automático, ¿qué ocurre? Bueno, por eso es complicado, muchas veces es difícil, habitualmente se dice que la lengua coloquial llevada a la literatura es una operación natural que el escritor extrae del habla de la comunidad, las frases, las palabras, los modos y los ponen sobre el libro, etcétera. Pero en realidad es una construcción siempre tan compleja o más compleja todavía que una lengua absolutamente alejada de lo real y de lo coloquial, ¿no? Sergio, ¿qué relación tenés con tu obra anterior? Pienso en Los Planetas, para mí tu libro más famoso, Mis dos mundos, Boca de Lobo... Bueno, uno tiende, no sé, uno tiende naturalmente a repetirse, ¿no? En el sentido de que es curioso lo que pasa con los autores cuando ya tienen algunos libros, porque uno piensa que cuanto más libros tiene, está más abierto al futuro, ¿no? En el sentido de que son más cosas como abiertas a la posibilidad de ser leídas y de intervenir sobre la conciencia de los demás, etcétera. Pero creo que el efecto es el contrario, ¿no? Que cuanto uno más escribe, está más atado al pasado. Entonces uno tiene, como escritor, tiene que tratar de contenerse para no repetirse, porque muchas veces los escritores terminan sucumbiendo a la repetición y es cuando su escritura y muchos de sus libros dejan de tener una textura diferenciada, ¿no? Entonces uno tiene, hay una tensión, me parece, ¿no? Por un lado uno tiende a ser esclavo de lo que ha escrito y por otro lado se quiere liberar de esa esclavitud, ¿no? Sergio Che, como siempre un placer hablar con vos. Muchas, pero muchas gracias. No, gracias a vos. Y a usted le digo con la sinceridad que me caracteriza, me caracteriza, digo, como crítico, La Experiencia Dramática es un gran libro como toda la obra de Cheyheb. Hay que saber internarse, hay que pensar la literatura en su sentido más profundo, que sería, para mí, ¿no? La buena escritura, la mejor escritura y el estilo propio que tiene Sergio. Me parece que si usted descubre esta obra difícilmente pueda rápido desprenderse de ella. Creo que va a vivir un tiempo en una experiencia literaria para mí muy, muy valiosa. Enseguida regresamos.